Este skatepark tiene algo que lo hace un skatepark prácticamente único en el mundo. Solo se puede patinar de 9 de la mañana a 2 y de 4 a 10. A las 3 y media, que en teoría está prohibido patinar. En esa terraza creo que es la misma del año pasado, asomando. No puedo respirar. Buenos días, gente. Cuando llevas tantos días de tour y te levantas, las piernas duelen tanto. O sea, literalmente parece que no vayas a poder patinar en 5 días. Pero bueno, tranquilos que como estamos aquí con toda la peña, al final siempre nos terminamos engorreando. Pues estamos ya en Alicante. Como veis, los más OGs del canal quizás recordáis este sitio. Porque es la misma casa en la que estamos el año pasado. Melo ya está aquí afuera, ready, desayunando ahí. El fire también activo. Y como seguramente estaréis pensando, aquí falta alguien, ¿no? ¿Quién falta? ¿Quién faltará? Que está durmiendo, como siempre. Porque será Ruge. Será Ruge. Por lo tanto, cómo no, cómo no, vamos a despertarle. Y esperemos que no se cargue la cámara ni me dé un puñetazo, nena. Porque como ya sabéis, Ruge no tiene precisamente un buen despertar. Buenos días, Ruge. Estamos de tour. Y vamos a matinar bajo el sol. Buenos días, Ruge. Te diré Waki Flip. Y tú no tendrás que hacer. Waki Flip. ¿Tu p*** madre? ¿Qué pensabas, tío? Cada día igual, tío. Va, irnos de aquí, tío. Venga, va, tío. Me voy a quedar en toda vuestra s***. Bueno, el resultado ha sido claramente desesperado. Sorry, bro. Que tengo un p***. Tú, j***, el de eso me ha pasado. Ya tienes tus cereales y ya está contento. No. ¡Contentos! ¡La peña está contento o qué? Bueno, peña, tío. Acabamos de llegar a los 20.000. Y mil gracias por todo. Mil gracias a la peña que hay por ahí. ¡Loco! ¡Pero Fires! Francesc, ¿qué te ha pasado? ¿Puedes salir? En realidad he terminado así por culpa de tus 20 meses en Instagram, tío. Muchas gracias a toda la peña, tío. Y me voy a c***o. Madre. Pero, ¿dónde vas, tío? Mirad qué paraíso, tío. Te vas a partir. Oh, s***. Pique, pique. Mirad qué locura, tío. Una tortuga, tío. Mirad qué cola. Peña, ¿vamos a patinar o no vamos a patinar? Vamos a patinar. Saba la peña, patinando, saba la peña, patina. Vamos a la peña. Iiii. Iiii. El diablo, mamá. Bien, Ruggi, anda, ponte una camiseta, tío. Me gustan más los plátanos, pero bueno. Esta roja, esto fresca, primo. A tozar. Me la quitan de las manos, me la quitan de las manos. Ir a la web, ahí. Gente, bienvenidos otra vez al skatepark de San Juan de Alicante. Es un skatepark precioso. Mirad esta barra, tío, mirad. Y además está justo al lado de la playa, o sea, mirad qué sitio más paradisíaco. Pero no todo es tan perfecto como parece. Este skatepark tiene algo que lo hace un skatepark prácticamente único en el mundo. Y es que este skatepark resulta que para la gente que vive por aquí es una clara amenaza durante la hora de la siesta. Mirad. Solo se puede patinar de 9 de la mañana a 2 y de 4 a 10. Y dirías, bueno, es solo un horario orientativo. No va a venir la poli a echarte si estás patinando aquí a las 3 de la tarde. Pues sí. El año pasado vinimos aquí a las 3 de la tarde y nos echó la poli. Están llamando a la policía. Están llamando a la policía por patinar en un skatepark, tío. Yo ya no entiendo nada, tío. Mirad, peña. Ha venido la poli. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te queda Roger que no se puede patinar de 2 a 4? Si es para dormir bien. A Roger le mola esta ley. Para variar, Jaime, ¿qué hemos hecho este año? Tan listos y rebeldes que somos nosotros. Venir a las 3 y media a patinar el skatepark. A las 3 y media, que en teoría está prohibido patinar. En teoría. ¿Creo es que nos van a joder este año, no? Estoy viendo a gente, he visto un pavo asomarse, tío. Nada más he pasado por ahí con el patinen. Están asomándose. Había un pavo ahí en esa terraza, creo que es la misma del año pasado, asomándose. Lo mismo nos joden, pero bueno. Empezamos bien. Jaime, un barial flip nunca es buena decisión. Nunca. Y menos de primer truco del día. Nunca. Dios, buenísimo, mato. Vamos a echar unos trucos de calentamiento por aquí. En todo el pecho, tío. Hay una vecina asomada. Nosotros vamos a hacer la presunción de inocencia. Completamente. Es decir, hasta que no les demuestre lo contrario, los vecinos son nuestros amigos. Y ese a lo mejor está viendo cómo patinamos porque somos muy buenos, tío. Vale, oye, son las 4 menos 10. Y oye, aún no nos han echado, cosa que es positiva. Quedan 10 minutos. Creo que ya para lo que quedan nos echen. Vamos a grabar en paz. Vale, gente. Acabamos de grabar un vídeo para el canal de Jaime. Saldrá por aquí y me ha dejado muerto. O sea, mira, tengo los pantalones todos sudados. Una cosa es la camiseta que ya estoy acostumbrado, pero los pantalones, tío. Que el sudor traspasa. Pero bueno, ahora supongo que lo que vamos a hacer va a ser buscar algún spot. Porque dentro de dos horas y media tenemos que estar ya en el skatepark del Tosal. Donde vamos a grabar el episodio 3 de Scatenergia Sessions. Así que vamos a movilizar la peña. Y en este tour, aparte de Oscar, que le llamamos el primer día. También falta otro miembro del team súper imprescindible. Jorge de Torres. Vamos a llamarle ahora. Y vamos a preguntarle por qué no ha podido venir. Aquí comiendo, tío. Mira, mira, mira. De puta madre, brother. Chilling. Voy a cocinar una semana y el día siguiente hay un equipo. Pa, pero muy chilling, muy chilling. Y era también para que le contase a la peña porque no has podido venir de tour, loco. Nada, tío. Estoy estudiando para una posición de bongueros, tío. Y a ver si me sale, a ver si hay suerte. Ay, cuando sea bombero, para que me apaguen las llamas. Es que me quiero dejar el pelo largo porque me quiero hacer trenzas, tío. Por lo que sea, aquí donde lo veis, aparte de llevar la misma camiseta que yo, tiene una capacidad innata para orientarse. O sea, yo no tenía ni idea en qué calle teníamos que girar para ir al coche. Y él me dice, no, por aquí, por allá, no sé qué. De hecho, ayer fuimos a dejar a Corka a su casa. Y el cabrón supo indicarme perfectamente 20 minutos en coche para llegar a casa Jaime sin problema. Está ahí, ¿eh, chicos? Está ahí, ¿eh? Otra vez. Vámonos. Roger, me guías tú, ¿vale? Vale. Vale, pues como podéis ver, vamos bastante bien preparados para las que tener Gia Sessions número 3. Tenemos platanicos, sandías, melocotones, nectarinas, de todo. Tenemos a Pelo, que es mucho. Tenemos a Roger, que también es mucho. Roger, tío. Y bueno, vamos a cogerlo todo y vamos. Dale, gala. Pues dame agua, por favor. No. O sea, pues hemos llegado y hay mucha peña por aquí. Supongo que en breve vamos a empezar. Me voy a poner una foto ahora. Sí, dale. El año pasado estuvimos en este skatepark. Lo que pasa es que no grabé ningún vídeo. Como veis es un skatepark en el que básicamente hay todo, 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 todo rampa. Excepto estos dos módulos de ahí. Y aquí estamos, os lo voy a enseñar un poco. Hay esta vertical aquí, que es bastante locura. No sueles ver mucha gente patinándolo. Luego aquí hay este plano inclinado, que sí que sueles ver mucha peña patinándolo. Luego aquí están Rochi y Jaime. Hola, buenas tardes. Creo que no me querías dar la mano, pero yo igualmente te la doy. Luego aquí hay esa extensión donde los más pros de aquí se hacen trucales. Hay unas rampitas pequeñitas que les arreglaron el coping hace poco. Y la verdad es que son perfectas para aprender trucos de quarter. Luego aquí vemos mi spot favorito del skatepark, que es este quarter, que está justo aquí en medio, separando las dos alturas del skatepark. Que es lo que mucha gente le llama el gap del skatepark, porque básicamente se suele patinar como si fuera un gap, unas escaleras. Luego le daremos un poco con la peña. Luego aquí hay un spine, en el que yo seguro que no haría ningún truco. Y básicamente toda la parte de abajo es una zona plana, que termina siendo como un gran bowl. Pecularidades de este park, pues que el suelo resbala un montón, cosa que a mí me gusta. Y también que algunos cupings, no todos, sobre todo en la parte de abajo, están un poco, un poco jodidos. Pero bueno, me dicen que pronto van a remodelar esto, ¿puede ser? Puede ser. Y se supone que en San Vicente también van a hacer un skatepark nuevo. No creo. Bueno, a ver si el futuro depara cosas guays para la peña de Alicante. Sí, ojalá. Como me mola tu camiseta, tío. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te llamas? Andrés. Andrés, ¿y cuánto haces que patinas? Desde octubre. ¿Octubre o así? ¿Nos haces algún truco para el vídeo? Bueno, si no me sale... No, no pasa nada. Inténtalo hasta que salga y yo te grabo, tío. Dale ahí. ¡Ole! Oye, first try. A la primera, bro, tío. Un placer conocerte, tío. Igualmente. Oye, ¿qué estáis haciendo ahora? Repartirme los cotones por truquillos como este. ¡Dios! Se la ha llevado. ¡Ah, duro! La mejor golosina de todas, chavales. Aquí está. Peña, os tengo que dar una noticia muy, muy triste. Muy, muy, muy triste. Pero, tío, hay que irse. Gracias por estar ahí. Joder, a ti, por organizarlo todo. Y a ver si el siguiente, tío... Más y mejor, tío. Vienes menos lesionado. Con el siguiente estoy ready, vamos, como en todo. Igualmente ha sido el que más ha ripado casi, ¿sabes? Pero bueno. Ah, pero más chilling, tío. Pero eso no, la lesión se nota. Pero bueno, aún así disfrutando con cabeza. Hay que saberse relajar, que si no, nos engoliramos y nos matamos patinando. Oye, espera. Me parece que vas a conjunto. Conjunto. Justo. Ya ves. Bueno, pelo, pues, oye, dile aries a la peña. Pero no veremos pronto, no veremos pronto. Vale. Corta esa antigua. Os preguntaréis que estamos haciendo. Estamos haciendo una especie de best trick, pero mejor podríamos llamarle cualquier trick. Aquí en el cuartel pequeño, a cambio, repartimos nuestros de sandía. Ruy ya está aquí repartiendo mandanga, que flipas. Mira, mira, el grabar. Le doy un nollie tail style y te lo dedico. Va, venga. Yo, socio. Vamos, corta, corta. No puedo cortar al ritmo. Al ritmo en el que está consumiendo la gente. La peña se engolira mucho con unos trucidos de fruta. Como mola esto, eh. Supongo que ya veréis el resto de esto. En los episodios es que he tenido que ir a sesión. Sé que muchos estáis preguntando por ellos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estáis grabando? Tranquilos van a ir saliendo. Lo que vamos a hacerlo con un poco más de calma. Porque no van a salir en este canal. Pero lo termináis viendo y seguro que os va a molar que flipas. Y de hecho, este es nuestro último día aquí en Alicante. Como ya sabéis, por lo tanto, mañana volvemos a casita. Y quería aprovechar para daros a todos las gracias para conectaros durante esos vídeos que hago durante los tours. La verdad es que lo que subo en mi canal es un poco lo que hay detrás de las cámaras de todo lo que hacemos. Porque en este hemos estado grabando sobre todo para el siguiente vídeo de Skate Energía, ¿no? Evidentemente, como siempre hacemos. Pero sobre todo también para todo lo de Skate Energía Sessions y tal. Pero sí que os gusta también ver un poco lo que hay detrás. Y poder estar ahí con nosotros, ¿no? En el tour. Que eso es lo que veis aquí. Así que, ¿qué? ¿Tienes algo que decir? Sí, tío. Que es súper guay. Vamos a ir al tour, tío. Sí, tío. Voy a llorar al final del tour, seguramente. Me ha pasado una familia entera. Sí, sí. Ha sido un tour de puta madre, tío. Me han gorilao cada día, tío. Encantado de haber estado en el tour de Skate Energía. Buenísima madre. Me ha sido un gorile, buen rollo y ha sido la hostia. Sobre todo dejad en los comentarios los siguientes sitios en los que queráis que vayamos. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!